Ya lo venimos contando esto, eh. Los bancos... Y un sistema tan complejo, siempre decimos que es mucho más difícil de administrar. ¿Qué está pasando con este nuevo dólar turismo, que algunos lo llaman dólar Qatar? Hay un gran problema entre cruce de información de los bancos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pueden tener distintas tarjetas, con distintos bancos, distintos planes, y recuerden que este dólar te lo cobran si vos superás los 300 dólares. ¿Pero qué pasa? Por personas, es decir... Por personas. La idea es, tres cuentas en tres bancos, con tarjetas de crédito en cada cuenta, y vas usando, en teoría es, si entre las tres vos superaste los 300 dólares, ya estás en el dólar Qatar. Bueno, según la resolución, es como dice Antonio. ¿Pero qué pasa? Los bancos no tienen forma de cruzar información entre ellos por cómo es la legislación en Argentina. Y están diciendo a los bancos que... Afip, ¿qué les respondió? Bueno, muchachos, creen un sistema para poder cruzar información entre ustedes y que sean 300 dólares por persona. Y ¿sabes qué les respondieron los bancos esta semana? Nos lleva cuatro meses crear ese sistema. Sí, sí. Ese es el problema que está habiendo, que una persona con distintas tarjetas puede usar el cupo hasta los 300 dólares por tarjeta, que no debería ser así. Es como dice Antonio, son los 300 dólares por tarjeta. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Ministerio de Economía? Bueno, si todavía no tenemos el sistema, podemos aplicarlo retroactivamente cuando esté el sistema hecho. Para decir, te llevó cuatro meses. Sí. Llegamos a enero, febrero, y en ese momento los bancos, habiendo unificado todos los sistemas de cobro de tarjetas o de cuentas, te van a decir, bueno, Lara, con sus tres cuentas, gastó en cuatro meses, pues si te demoran en cuatro meses, no sé, 1.800 dólares. Exactamente, y ahí te van a cobrar el 25% nuevo. Cosa que, si gastaste 1.800 dólares, superaste los 300 dólares en el consumo. Y a partir de ahí, te van a cobrar el 25% sobre eso. Claro, con esto quiero ser muy clara. Todos los gastos que se hicieron antes del 13 de octubre, no tienen el nuevo dólar de 318. Pero todo lo que gastaste después del 13 de octubre, sí tiene este nuevo dólar. Pero, si te los pueden cobrar efectivamente ahora, te lo van a hacer en cuatro meses, eso es lo que se está terminando de definir por este nuevo sistema que deberían desarrollar los bancos para poder compartir información entre ellos. Es todo... Es delirante. Es muy difícil de entender. Es delirante, bueno, pero es todo lo que decís siempre. Cuanto más complejizás todo, más difícil es de realizarlo. Por un lado, más difícil es para los bancos, y por otro lado, si lo analizamos más desde el punto de vista de las finanzas, más rulos se te crean en tu economía, más vericuetos para conseguir un dólar y vender al otro. Cuanto más dólares generás, no es que la economía funcione mejor, funciona peor. Sí. Fíjate el sistema, qué locura, ¿no? Tiene que intercruzar información los bancos, intercruzar no existe, cruzar información los bancos de todos los clientes, detectar qué clientes tienen, la cuenta en otros bancos, sumar todo lo que van gastando y avisarle a la FIB. Es delirante. Totalmente, sí. El otro día una persona de afuera me pedía que le explique este sistema. No, no podés. Y se me ocurrió, lo único que se me ocurrió decirle, cada dólar nuevo es como una valla, como si vos fueras corriendo y te dan una valla y la tenés que saltar. Cada vez es más difícil. Hasta que un momento, como el problema de fondo es que no hay dólares, vas a tener un paredón. Que es no poder acceder, que cada vez estamos más cerca de eso. Qué bárbaro. No, pero en serio, es muy difícil de implementar. Bueno, salvando las distancias, lo contabas un ratito, qué me dicen las alimenticias o las empresas. Todo muy bien con el packaging impreso. 30 días, 25, 30 días mínimo. Sí. Y eso siempre y cuando existan los polímeros necesarios para el nuevo packaging, porque en la Argentina pasa que no tenés los insumos. Es que puede ser, Antonio, que haya parte del lobby, pero también yo te digo, hace poco estuve recorriendo algunas fábricas y estaban fabricando golosinas para Navidad en esta época. Claro. Entonces también es verdad que hay una línea de producción y ellas... Y vos ya tenés el packaging comprado y estoqueado para lo que estás produciendo ahora. Claro, en este momento, este lugar estaba haciendo chocolates para Navidad. Ahora. Sí, entonces ahora están viendo... ¿Viste el sello que tiene fecha de vencimiento? Sí. Bueno, si con ese mismo sello, la fecha de vencimiento, le estampan el precio, cosa que no lo vas a ver ni a palo, como muchas veces la fecha de vencimiento... No, tenés razón. Claro. Es la única alternativa de poder hacer algo rápido. Claro, de estampárselo. Porque si no, es cierto. Hay que ver si no se puede borrar eso. ¿Eh? Hay que ver si no se borra. Puede ser. Pero vos fábricas. Es cierto que vos decís. Vos ya empezaste a esta altura recontra. Estás produciendo todo lo de Navidad. Claro. Hace rato. Sí. Hace rato. De hecho, si es una empresa de golosinas, es muy probable que hayas dejado hasta de fabricar chocolates, porque siempre en el verano baja la producción por el calor. Pero vos estás fabricando y estás envasando. Es decir, vos tenés toda tu compra y tu sistema de envasado con el packaging que ya venís estoqueado. Totalmente. Es una locura. Por eso es todo... Ah, y pensás si te pusiste ya a producir packaging para Navidad. Viste que haces ahí navideño. ¿Qué haces con todo eso? Bueno, cuando no tenés un programa en serio económico, que la Argentina hace mucho que no lo tiene, pasa esto. Son todos parches. Es todo cortoplacista. Porque una empresa no se puede poner a fabricar ahora el packaging para lanzarlo al mercado dentro de 15 días. Por eso. Es todo recontra. Puedes decir los márgenes de ganancia, que seguramente los tienen, seguramente con economías inflacionarias se dispararon los precios. Todo eso es cierto. Pero después no lo puede llevar a la práctica. Es que son las dos cosas. Seguro hay lobby de las empresas que les molesta, pero... Minuto de cambio del tema ya que veo Qatar. Ayer estuvo en el preestreno del Gerente. Esto te va a gustar. Una película de Ariel Winograd. Esto pasó en un caso real. Hay un libro que se llama El Gerente. Yo no sé si se acuerdan. Mundial 2017, que era el de Rusia. San Paoli, ¿no? Si no me equivoco, ustedes saben. San Paoli. Argentina casi, casi no clasifica. Noblex saca una promoción que era si Argentina no clasifica, te devolvemos el dinero del televisor que compraste. Es espectacular. Bueno, la historia es real. La Argentina termina clasificando en el último partido que además juega con Ecuador y lo empieza perdiendo. Con lo cual había vendido no sé cuántos miles de televisores y tenía que devolver ese dinero. Noblex hacía así y cerraba. Claro. Una jugada, hoy es una... Pero estuvo planificada esa... Sí, claro. Hoy es una promoción de marketing que hoy se estudia en todas las carreras universitarias de publicidad y marketing. Porque una vez pasó hace poco con una marca de Alfajores por Twitter que dijo algo así y después tuvo que pagar el gerente buenísimo. Se estrena así, se estrena mañana. Yo ayer fui al preestreno. La película es espectacular. Acá felicitaciones enormes. La voy a tener que ver, ¿va a estar en todos los cines? Sí, sí. Pará, y acá me acaban de avisar vos, ¿actuás? ¿No apareces en una partecita? Yo me... Son 10 segundos que robo la película. ¡Wow! Bueno, entonces la tenemos que ver. Leo Sbaraglia... Es verdad. Es la segunda de este año que aquí actuás. Leo Sbaraglia, espectacular, es el gerente. Es espectacular. Es muy bueno. Carla Peterson. Uy, me encanta acá. No, no, Cecilia Bapá, son el elenco que tiene. Estaba el tanopasman, obviamente, para Bernardo, le digo. Claro. Que ayer estuve charlando con él, la verdad que es un tipo bárbaro. Un peliculón, vayan a verlo, es muy, muy buena. Listo. Muy buena. Primero, muy entretenida, muy divertida, y después muy emocional, porque volvés a ver... Claro, y está bueno ver la previa del Mundial para ir entrando en sintonía. Es espectacular. Más allá de lo que fue una realidad, una jugada de marketing que la podía haber estrellado la empresa. Brillante. Y salió muy bien, pero hasta el último, además hasta el último partido, la Argentina venía perdiendo. Claro. Muy buena, así que... Bueno, este fin de hoy. Pero, recontra, recomendado. Después te hacemos una crítica a toda actuación. No, 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 olvidate. Oiga, te vas a coincidir conmigo. Son los 15 segundos que cambiaron la película. Es tuyo.